¿Qué es la misión de FUNDE? Hoy es donde más se reafirma la misión de FUNDE. Veíamos, nos mostraban las estadísticas de cómo el crecimiento de los últimos años ha sido mucho más fuerte en las grandes empresas y la microempresa incluso en algunos países ha tenido un decrecimiento, crecimiento neutro. Así que esto de fortalecer la pequeña, mediana y microempresa es totalmente atingente a la situación actual.